¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados. Aquí estamos para daros una sorpresa de rico sábado. Sí señor, la actualidad manda. No tendríamos que estar aquí, ahora os explicamos por qué sí que estamos aquí, pero en cualquier caso vamos con todo lo que ha pasado en la NBA. Tenemos traspaso gordo, tenemos otro séptimo y tenemos a los Clippers por primera vez en la historia en finales de conferencia. ¡Gracias! Que era como una locura de traspaso en el que estaba involucrado Kemba Walker, que salió ayer traspasado en la realidad a Oklahoma City Thunder, luego lo veremos. Entonces hemos dicho, pues vamos a venir, encima que hay dos partidos importantes, venimos, hablamos de actualidad, hablamos del traspaso de Kemba Walker. Mañana también estaremos aquí hablando del Vaxnet. Sí, sí, no hay descanso esta semana. Esta semana no se descanse. No se descanse. Es que hay que dedicarle tiempo al proyecto. Hay que decirle, bueno, eso siempre. Hay que decirle que hay que decirle a la gente que nos ha jodido un poco no poder publicar el vídeo. Estaba guapo. Y es que la miniatura era impresionante. Haremos otro. Era impresionante. Haremos otro con esa miniatura. Con esa miniatura. Bueno, chicos, antes de empezar, muy rápido. Hoy es el día que tenéis que hacer los cambios en la Fantasy Vivenger. Lo digo, bueno, dejamos el enlace abajo, como siempre, para que os apuntéis a la liga. Podéis apuntaros todavía y ganar el premio de la jornada que viene. El lunes daremos el ganador de esta semana. Lo digo por si queréis meter a Terence Man, así como de última hora, ¿sabes? En plan de... Yo os animo a que lo veáis. Justo a Terence Man, ¿sabes? Suscribíos al canal, amigos, que estamos subiendo a una velocidad ahora que nos gusta. ¿Ves? Ahora sí. Hoy sí, ¿eh? Claro. Es que igual hay que decirlo... ¿Sabes lo que ha pasado? Ya empezamos, ¿eh? Un momento. Lo que ha pasado, creo, es que de decirlo todos los días, pierde fuerza. Porque ya lo digo muy rutinariamente. Claro, si lo dices de manera monótona... Suscribíos al canal, ¿sabes? No. Suscribíos al canal. Claro. Que nos ayuda mucho, amigos. ¡A tope! Sigue creciendo la familia. ¡Vamos! Resultados de la noche de los dos partidos. Tenemos un empate a tres y, por lo tanto, un séptimo partido entre los Sixers y los Hawks. ¡Oh, mamá! Y tenemos a los Clippers entrando en finales de conferencia for the first time in his history, 131 a 119. Con lo cual, ya tenemos cerradas, lo vais a ver ahora en el cuadro, las finales de la conferencia oeste. Pon el cuadro ya, tío. Y en el este nos quedan dos séptimos partidos. La vida es preciosa. La vida es preciosa. La vida es preciosa. Vamos a ver qué pasa en ese Clippers-Sans que empieza mañana, por cierto. Sí, empieza el domingo mañana a las nueve y media de la noche. Sí, y vamos a ver qué pasa en los demás partidos que luego os vamos a comentar cuándo son. Es muy bonito esto de que Chris Paul estuvo varios años intentando llevar a los Clippers a las finales de conferencia. No lo consiguió y el año que llega él a finales de conferencia por segunda vez en su carrera... Con los Sans. Con los Sans. Es contra los Clippers. O sea, los tejemanejes de los guionistas de la NBA son tremendos. Contra los Clippers que llegan a sus primeras finales de conferencia de la historia. Fíjate que han tenido que ir por los Clippers en los últimos años. Y llegan el año que se lesiona kawaii. Con Terence Man metiendo 39 puntos. Y empezando la serie 0-2. Yo te lo juro que lo decía esta mañana en Twitter. Yo creo que estos guiones no existen en Hollywood, ¿sabes? O sea, tú llegas a Hollywood ahora mismo. Tú, ahora mismo. Yo. O sea, te vas a Hollywood con tu guión. He estado, yo he estado en Hollywood. Has estado varias veces, además, ¿no? Sí. Bueno. Te vas con tu guión, ¿vale? A los estudios de... De Walt Disney. De Warner. Ah, no, de Warner. Walt Disney. Lo que sea. Y tú les presentas estos players de la NBA y te dicen que sí estás zumbado. Que eso no se puede hacer. Que eso no se puede hacer. Eso a nivel película no se puede hacer. No se puede ejecutar. No se puede hacer. No se puede hacer. Esto es tremendo, lo de la NBA. Dicho esto, vamos a hablar del Michael Jordan de la noche, que no es otro. No es otro. Lleva trenzas. Juegan los Clippers. Man, 39 puntos se ha metido en el partido, pues, clave. Claro que sí. Carrier high. 15 de 21 en tiros de campo, 71%. 7 de 10 en triple. Eso es la vida. Cero pérdidas en 36 minutos. El partido de este pavo es tremendo. Es un señor que lleva dos temporadas en la NBA. Hay que decir, hay que recordar, que es un jugador elegido en segunda ronda. Creo que es puesto 46 del draft. 48. 48 del draft. O sea, fue elegido por los pelos este señor en el draft de hace un par de años. Y el partido es brutal. En el tercer cuarto, cuando la cosa está muy complicada, ahora veremos que remontaron mucho los Clippers. Este tío se casca 20 puntos. Metió el primer triple. La primera canasta de los Clippers ya es suya. Un triple desde la esquina. Y luego estuvo súper enchufado. El primer cuarto mete 12. O sea, muy bien. Un arma ofensiva que sin kawaii necesitaban muchísimo. Y la verdad es que es alucinante la historia de este pavo. Metió los mismos triples ayer que en toda su primera temporada de la NBA. Los mismos. Exactamente. O sea, no es un tío, además. Quiero decir, los porcentajes de Terence Man en el triple, voy a mirarlos. Pero bueno, esta temporada ha tirado bien. Sí, sí, sí. Esta temporada ha tirado bien, con buenos porcentajes. Pero bueno, en ningún caso es un especialista. O por lo menos no lo había sido hasta ahora. Es verdad que le han dejado. Claro, ha tirado solo. Ha tirado solo todo el rato. Luego voy a entrar ahí, porque ahí vienen los palos a los palos. Los palos del día vienen por ahí hoy. Vale. Porque no, o sea, quiero decir, una vez. Al principio está bien, ¿sabes? Como estrategia inicial. Bueno, ellos son todos pequeños. Pues es que han metido un montón desde la esquina. Gobert siempre va a la ayuda. Entonces, como Gobert siempre va a la ayuda, siempre hay un tío solo en una esquina. Claro. Entonces, el que penetra, si lo decía Tyron Lu en la entrevista, cuando le han hecho la entrevista en mitad del partido. Mid-game, ¿no? Sí. Mid-game interview. Sí, esa. Decía, mientras sigamos rompiendo la línea y llegando a la pintura, vamos a estar bien. ¿Sabes? Porque ellos llegan a la pintura, se encuentran con Gobert delante y, si tienen ventaja, intentan finalizar. Y, si no tienen ventaja, sacan a un lado. Y hay un triple solo, todo el rato. Sí, sí. En una esquina. Y metieron una cantidad de triples, que flipas, vamos. Que flipas. 20 triples. El tema es, aquí, o sea, bueno, es que no quería entrar aquí todavía, pero bueno. Queen, o sea, las primeras siete veces que te pasa. Le llaman por su nombre. Las primeras siete veces que te pasa, ok, ¿no? Es tu plan inicial de juego, las están metiendo todas. No va a seguir metiendo triples tenas más desde la esquina. Pero cuando lleva cinco, hagamos algo. Igual mete dos más. Igual no le dejes tirar solo. Igual es una buena táctica que no tiene solo. No sé, digo yo. He visto antes un hilo que ha hecho Juanma Rubio, periodista de... Fíjate, siempre haces tu referencia, hoy hago yo referencia. Periodista de día te vas. Fenómeno. Qué tiempos pasamos. Abrazo grande. Ahí la... Bueno. Muchas madrugadas estuvimos ahí, Juanma y yo, haciendo crónica. Juanma y tú. No hay pocas, pero Juanma y yo muchas. Que decía, como que se ha vuelto a ver que en los playoff no vale con tener un plan. No, no, es que no. Que es de ajustar, de cambiar, de proponer cosas nuevas. Se ha visto hoy en el caso de los Clippers, claramente. Y a lo largo de las eliminatorias, que Tyron Luce sí que es un tío que tiene cintura y que ha probado cosas diferentes y tal. Y en el caso de Utah, por ejemplo, pues tenía un plan muy bueno que les ha funcionado durante la temporada regular y tal, pero luego tampoco han tenido esa cintura en este caso. En el caso de otras temporadas con Milwaukee, caso de algunos partidos con dos Rivers en estos Sixers, por ejemplo. En fin, o sea, hay que cambiar cosas. Si tú ves que algo no está funcionando, pues cámbialo. No, intenta otra cosa para que el equipo, por lo menos, para que el equipo rival tenga que pensar en cómo darle la vuelta a la situación, ¿sabes? Si en un momento dado hubiera quitado a Gobert, hubiera puesto otro alero y hubiera hecho una defensa de rotación, de cambios, mucho más rápida y mucho más flexible, pues a lo mejor los Clippers no hubieran tirado solos y a lo mejor el resultado del partido hubiera sido otro. No lo sé. Pero, hombre, por lo menos mínimo intentar algo, sobre todo cuando te vas a ir a tu casa, tío. Sí. Igual Snyder ha entendido mal la frase esta, que normalmente se dice, cuando algo funciona bien y no lo toques, igual lo ha visto al revés, ¿sabes? De si algo no funciona bien, no lo toques, por si cambia la... Tenemos clave del partido, familia. 2-4, ha terminado la serie, les han ganado en 6 partidos, 131-119 es el resultado de ayer, remontaron 25 puntos, ¿eh? Esto es tremendo. Vamos a preguntarnos aquí qué le pasa a Reggie Jackson, que está desayunando por las mañanas y Gobert jugó 42 minutos y menos 24 en cancha. Hemos visto ya otros casos, hemos hablado de los Sixers, luego hablaremos de que hay veces que Simons no puede jugar, no puede estar en cancha por el tema de Haka Simons, porque hay problemas con ese tema. Pues con Gobert podría haber pasado algo similar, por esto que está diciendo Sergio, de la defensa y tal. Es el señor que más jugó de su equipo. El equipo, cero tapones, el mayor, menos, el peor net rating del equipo y bueno, muchos problemas. Además, súmale, si quieres, el tema del megacontrato que ya se habló en su día y un jugador ahí y tal. A ver, en fin, yo lo que os decía simplemente, no se lo achaco tanto a Gobert, es que Gobert es lo que es, quiero decir, está jugando contra todos pequeños en el equipo rival, es claramente el jugador más lento que hay sobre la cancha, él hace lo que tiene que hacer, es decir, cuando el penetrador ha superado su marca, voy a la ayuda y le intento cerrar el camino, pero claro, de ahí ya poder luego llegar a la ayuda, tendría que haber o una mejor rotación por parte del resto de jugadores o haber cambiado alguna pieza para que no se quedara siempre ese tío solo en la esquina. Sí, pero a Gobert es pedirle peras a los... Claro, a Gobert, a Gobert, claro, él no está para eso. Él hace lo que tiene que hacer, pero es verdad que el partido no estaba para él, seguramente en la segunda parte, sobre todo cuando empieza el aluvión de triples este, impresionante. De todas maneras, cosas impresionantes, o sea, ¿qué es esto? O sea, 25 puntos otra vez, el otro día 26 puntos los Hawks, hoy 25 puntos. Las remontadas, dices. Los Clippers, ¿qué es esto, tío? Sí, sí, está loco. O sea, qué facilidad para remontar partidos. No se va a dormir nadie aquí. El tercer cuarto de esta gente, los 20 puntos de Teres más, pero Ray Jackson, ¿a qué juega? Bueno, bueno. O sea, es una... Juega como una... Hay alguien también gritándole a Ray Jackson en el pecho, que es una estrella. Bueno, igual Ray Jackson tiene un pinganillo durante todos los players. Bueno, Ray Jackson dijimos que se miraba en el espejo directamente, porque se gusta más que nadie. No, no, fatal. Hay que quitar el sonido, chicos, al teléfono. Sí, bueno, tremendo Ray Jackson, el partido que hace es espectacular también. Muy bien Paul George también metiendo los tiros al final. Lo que os decíamos en el partido anterior, sin querer hacer más de la cuenta. Sí, sí, sí. Siempre buscando al compañero que tiene que buscar. Batum otra vez, metiendo los triples. Batum es un pesado, tío. Sí, sí. Tapones. Bueno, ese sí que es perfecto. O sea, hace lo que hay que hacer. Sí, sí. Lo que se le pide. Tapones. Rebotes ofensivos de repente en jugadas que no te lo esperas. Metiendo los triples. Siempre el extra pass. Siempre, siempre, siempre cuando lo tiene que dar. En fin, rotaciones en defensa. O sea, es exactamente el tipo de jugador que quieres al lado de Estrellas. O sea, exactamente el tipo de jugador. O sea, debe estar viendo Luka Doncic los play-offs y debe estar diciendo, yo quiero 4 como ese. Claro, tío. Exactamente. O sea, 4 como ese. Es que está metiendo los triples, tío. Impresionante. Como un loco todos los días. Ayer no estuvo también Marcus Morris, pero salen otros jugadores. Beverly mete 3 de 4 en triples. Defiende a Donovan Mitchell toda la cancha. Donovan Mitchell, por cierto, bastante mermado. Aún así haciendo barbaridades. O sea, 39 puntos otra vez. Casi 40. Metiendo triples. Tremendos. Está Jordan Clarsson tiene... Bueno, Jordan Clarsson solo mete puntos en el segundo cuarto, me parece. Mete 21. Sí, sí, sí. Y son todos en el mismo cuarto. ¿Cómo cambia, tío? O sea, vamos a entrar aquí un poco en tema psicológico. ¿Cómo cambia, yo creo, el ir de underdog o no? ¿Sabes? O sea, yo creo para los clippers. ¿Sabes a qué me ha recordado, tío? A los clippers, aquellos clippers que les ganan dos partidos a los Warriors, que es cuando empieza como, bueno, el verano antes de que lleguen Kawhi y Paul George, que son unos clippers muy guerreros, son los clippers del pick and roll, Luke Williams, Harrell, o sea, son unos clippers que eran un equipo claramente underdog, pero era una batalla, todo, peleaban todas las posiciones, eran unos perros, tal. O sea, les ganan dos partidos a esos Warriors y después de ese verano es el que llegan con la artillería pesada. Hacen un gran final de temporada, tal, y luego la artillería pesada. Me ha recordado a Tramos a ese equipo, porque es un equipo que claramente es underdog, que no tiene a su mejor jugador y en el que hay jugadores que normalmente tienen roles mucho más pequeños. Y que se vienen arriba. ¿Reggie Jackson y Terrence Mann? Sí, sí, sí. ¿Qué coño es esto? Con perdón. Es una locura, tío. Es que la NBA es increíble. Es una maravilla. Es increíble. Y nos alegramos mucho de que ese tipo de historias pasen. Porque al final es lo que nos mola a nosotros. Congratulations a los clippers, tío. Sí, sí. Yo los puse, ¿eh? No quiero decir nada. Nuestra. Yo los puse en final de conferencia. Nuestra fideo. Es verdad que en el otro lado puse a los Lakers. Eso no lo hemos acertado tanto. Venga. Sixers, Hawks, chicos. Tenemos séptimo partido. Ganaron ayer los Sixers. Salvaron la papeleta. Tyrese Maxi más Seth Curry. 40 puntos. Otra. Collins más Bogdan más Lowe. 14 puntos. Es todo mal, la verdad. Las cosas como son. Ben Simmons, todo problemas. Vamos a hablar ahora de esto. A mí me llegan muchos mensajes a diario con gente pidiéndome que hablemos de Ben Simmons. Que Sergio hable de Ben Simmons. Oye, José, ¿por qué no se quede Ben Simmons? Bueno, ahora vamos a hablar de Ben Simmons. Pero yo creo que es buen momento para hablar de otro ajuste, de otra movida. Como es el caso de Maxi. Es un señor, lo hemos visto antes, que en los anteriores partidos había jugado 5 minutos. 1 minuto. En el anterior, 1 minuto. En los anteriores, 5 minutos, 6 minutos, tal. De repente ayer juega casi 30 minutos. Creo que mete 17 puntos. O sea, un tío muy importante ayer en el triunfo 16 de los Sixers. Y es pues otro cambio. Ben Simmons jugó pues muchos menos minutos. Jugó 25, me parece. Es verdad que tuvo problemas de faltas en la primera parte. Pero Maxi con un rol importante. Sí. Y bien Doc Rivers, porque es un partido, bueno, un partido decisivo para el equipo, para el proyecto, para absolutamente todo. Tú se lo pedías a Rivers, ¿eh? Sí, claro, porque hay que tocar cosas. Es que no se puede... O sea, no puedes dejar que... Que se arregle solo, ¿no? Claro, o sea, es que no va a pasar. Además son jugadores, con perdón, pero las estrellas de los Sixers, ahora lo hablamos, pero de momento están mostrando muy poquita como carácter de, no sé, ganador, ¿sabes? De play-offs, o sea, no lo veo. No lo veo en Ben Simmons, no lo veo en Tobias Harris, aunque ayer está muy bien, ¿eh? Sí, sí. Un mucho cambio de Tobias de un partido a otro. Además muy agresivo, como queriendo dar el do de pecho enseguida. Pero incluso en Bid está bastante mal ayer, aunque hace números al final, porque hace números facilísimos, pero me parece que pierde ocho balones, falla un montón de tiros. Sí, sí, sí. No está fino físicamente, tampoco se le ve fresco. Está lesionado, ya lo sabéis. O sea, a nivel estrellas, Filadelfia, lo de ayer es un partido que salvan, les salvan el culo a las estrellas. Seth Curry es impresionante cómo está. Sí, sí, sí. O sea, el traspaso ese de Dallas, impresionante Seth Curry. Y Tyrese Maxey, que de repente le ponen en un rol, le dan la confianza para que ejecute, porque hay que darle la confianza también, no solo a nivel de entrenadores, sino a los jugadores que están en cancha también, dándole balones, dándole responsabilidades, tal. Y el chaval se sale. Sí, sí. Pero se sale. Doc Rivers le mantiene. Doc Rivers, cuidado, en un momento en el que le hacen dos veces hack a Simmons, quita a Ben Simmons del tirón y vuelve a meter a Maxi. Sí, sí. En fin, no es un gran partido otra vez de... O sea, no es que Doc Rivers haya descubierto el fuego, ¿vale? Pero sí que es un partido en el que él va con las sensaciones del partido. Claro. Con el que está mejor, con el quinteto que él piensa que... Es verdad que sigue metiendo a Dwight Howard en un tramo, tal. Pero bueno, o sea, me da una sensación como de ir... Fluyendo más, adaptarse a lo que va a pasar. Eso es. Hacia donde me va llevando el partido y los jugadores que están con mejores sensaciones... ¿Qué es lo que tiene que ser? Pues más o menos voy tirando. Y eso se convierte en una victoria que si no, seguramente no hubiera pasado de Filadelfia. Hay muchos problemas ayer en Atlanta. Bogdanovic no mete una. Cuidado con este lesionado, que al final del partido decían... Sí, hubo muy bien. Ni Sornes. Que es una cosa como decir... Tiene molestias, no está bien. Veremos qué pasa. Luke Williams tiene que meter alguna, claro. El partido anterior la han metido todas. Ayer no ha metido ninguna. Subidas y bajas. El tema John Collins. ¿Qué tal? Por cierto, una cosa antes de que sigamos. A ver. Bueno, queda un séptimo fantástico, ¿eh? Porque Trey Young está impresionante y tal. Vamos a ver... Va a estar muy bueno. Vamos a ver los Sixers, vamos a ver las estrellas y tal. Que hemos metido un fantástico. Es el domingo ese, ¿eh? Es el domingo de madrugada ya. Dos y media creo que es. El domingo al lunes. A las dos, creo. A las dos. ¿Por qué, tío? Vamos a hacer aquí fuerza, chicos. O sea, mandadle un mensaje a Adam. O sea, ¿por qué se les puede pegar a los tíos grandes? Sin parar. O sea, vamos a volver a esta mierda, por favor. Dale, dale. O sea, ¿por qué pueden reventar a palos a Joel Embiid? Como es enorme, vamos a pegarle con un palo. O sea, es que es increíble, tío. Es duro, es duro. O sea, a Trey Young no se le puede rozar. Y a los jugadores exteriores en general no se les puede rozar. Si le rozas, falta tiros, tal o otro. ¿Le pegan una somanta de palos a Embiid? Sí, sí. Esto ya lo hemos hablado. Es que al final estás dentro. Hay mucho más contacto. Si pitaras todo, pues es que es más complicado. Pero es muy injusto para los jugadores grandes. No debería ser tan dispar el baremo. Porque es que... Bueno, la jugada del mate de John Collins... Hay una jugada que hay un mate, lo habréis visto si habéis visto el partido. Hace un mate John Collins espectacular. Pero lleva a Embiid agarrado del cuello, tío. ¿Sabes? O sea, lleva... O sea, le agarra él a Embiid y le pitan falta a Embiid que se lleva una hostia. La falta y el mate. Durísimo. No se puede soportar esto. Yo no lo termino de entender. Pero bueno, queda un séptimo fantástico, chicos, que al final es de lo que va a estar. Sí. Antes de seguir. Seth Curry en estos play-offs. 19 puntos por partido. 57,7 en tiros de campo. 50% en el triple. Intentando casi 7. Un poco por resumir lo que están siendo los play-offs de este individuo. Además, es un poco como todos los años. La historia esta de... Bueno, son porcentajes grandes, pero no es mucho volumen. No es mucho volumen. Sí, sí. Ahora es mucho volumen. Joder. Ahora es muchísimo volumen. Casi 7 triples. Es una barbaridad. Para volverse loco lo de este individuo. Ayer hay una escena, tío, del partido en el que se enfocan a Stephen Curry, que está en la grada, y pone Stephen Curry, Seth's brother. Muy bien. Es que hay que empezar a hablar de esto, ¿eh? Hay que empezar a hablar de esto, pero ya. Vamos a hablar del traspaso, queridos amigos, que tuvimos ayer, porque vuelve Horford a casa. Esto no se lo esperaba nadie. ¡Papá! Que pasara ayer. Además, fue justo cuando habíamos subido el vídeo y estábamos volviendo a casa. Cosas estas que nos ocurren. The Celtics are trading Kemba Walker the number 16 overall pick in the 2021 draft y a 2025 second round draft pick to Oklahoma, Forall Horford, Moses Brown y 2023 second round pick. El caso es que vuelve el señor Horford a Boston Celtics. Ahora os vamos a explicar un poco, porque con este movimiento ahorra Boston Celtics pasta, porque lo que le queda de contrato a Horford no es lo mismo que lo que le queda al señor Kemba Walker y va a hacer Oklahoma City Thunder con Kemba Walker lo que ha hecho ya con... Chris Paul, Carmelo Anthony, Al Horford, Ricky Rubio... Peña que llega, te lo quedas un tiempo y después lo das a otro equipo y sacas algo más de valor. Al final, o sea, con Horford llega tal y te llega Kemba Walker, que es un tío que esta temporada va a hacer 25 puntos por partido. Kemba Walker y un número 16 del draft. Sí, sí, va a hacer esta temporada... Kemba 25, 25 el partido. Y te va a venir LeBron James. O sea, va subiendo, ¿no? Esto es como la gente que se compra una casa en un barrio tal, va subiendo y al final termina con una mansión. Pues esta gente lo mismo. Bueno, tremendo presti otra vez. Sigue con su plan, vamos a ver cómo acaba la cosa, pero los Thunder pueden tener, según caigan las bolas en el sorteo, que por cierto este martes, hablaremos de ello el miércoles en el canal. Lo tenemos ahí en la pizarra de contenidos. Está ahí. Según caigan las cosas, pueden tener, bueno, van a tener 3 de los 16 primeros picks del draft y puede que 2 top 5 del draft. Los Thunder en el draft de este año, que ya sabéis que es un draft que viene bastante cargadito. Prometedor en el futuro para esta gente. El tema económico que decía José es muy importante, que se pueden ahorrar hasta 30 millones o 30 y pico millones totales los Celtics con el movimiento. Entonces, si no confiaban, evidentemente no confían en que las lesiones de Kemba de la rodilla y tal vaya a ser una cosa pasajera, más bien todo lo contrario, y deciden Borrón y Cuenta Nueva, que se dice, pero en este caso Cuenta Vieja, porque viene Horford. Espectacular. Es tremendo. Bueno, veremos qué tal está el Horford. Por cierto, que yo tengo ganas de verle jugar. Hace mucho que no le hemos jugado en condiciones, digamos, a Horford. Ya sabéis que decíamos que le hemos visto en algunos tramos a Horford después de estar en Boston con cara de no me tendría que haber ido. No me tendría que haber ido nunca. Sí, sí. Ayer pone su mujer en redes sociales como una bandera ahí de los Celtics y tal, en plan, we're back, baby, tal. Tendrán unas ganas de volver ahí a la ciudad. Es que estaban a gusto, tío. ¿Te acuerdas? Cuando hablábamos con ellos, que estaban ahí. Estaban, sí. Hemos hablado tres o cuatro veces. Tenemos un partidazo esta noche. Sí, espera un momento. Otra cosa del traspaso interesante, que no sé qué pasará con ello, es Moses Brown, que es un tío, un interior que había despuntado en algunos partidos en Oklahoma. Sí, sí, ha tenido sus tramos. Muy joven y que llega a Boston, que ya sabéis que allí ya tienen a Robert Williams. Igual alguno de los dos sale traspasado, no sé cómo acaba la película. Pero bueno, seguid más atentos a los movimientos de Celtics, que está Brad Stevens, que es prácticamente Billy el Niño, ahora mismo en las oficinas. ¿Billy el Niño? Billy el Niño. ¿Qué es esto de disparar? Claro, tío, en plan... Disparar rápido, ¿no? Claro. Billy el Niño. Hombre, tiene curro este pavo, ¿eh? Se ha llevado dos días ahí y dice, venga, Kema Walker fuera, ya, rapidito. Bueno, bien, es que hay que dejar la cosa clara desde el principio, José. Si no, se complica. Hay que marcar territorio, ¿no? Claro, claro. Bueno, esta noche, uno de estos dos equipos tiene que marcar territorio. Muy bien, muy bien. Mil walkie backs o Brooklyn Nets, Game 7, 2 y media de la mañana. Y mañana estaremos aquí contando lo que haya pasado en este pedazo de partido. Yo tengo unas ganas que flipas. Si ahora mismo me cruza alguien por la calle y me dice, José, ¿qué va a pasar? Ni idea, macho. Ni idea, ni idea. O sea, es típico... Pero es precioso eso. Hombre, es la mejor sensación posible. Entrar a un Game 7 y sin saber, sin tener la más remota idea. O sea, es que no tengo ni un favorito. Es que me cuadran. Y además, cualquiera de los dos que gane, me parece fantástico. O sea, me hace ilusión. Las historias son buenas. Cualquiera de las dos es una bonita historia. Tengo la sensación... Mañana vamos a hablar mucho de este partido. No me hace falta entrar demasiado. No va a jugar Kyrie, por cierto. Ya está fuera definitivamente del partido. Así que vamos a ver cómo les va a los Nets. Tengo la sensación de que no le he dado suficiente palo a Ben Simmons. Entonces voy a recuperar eso ahora, ¿vale? Voy a recuperar eso ahora un momento. Porque al final he pasado muy por encima de eso. Y no quiero. Porque ya sabéis que yo defiendo mucho a Ben Simmons cuando quería defenderle. Pero lo de ayer es muy grave. Lo de ayer ya es muy grave porque es segundo partido. Es un partido en el que ya, después de todo lo que pasó en el anterior, tú tendrías que salir con una mentalidad de... Os vais a cagar, ¿sabes? En plan... Transiciones, mates, comerte el aro... ¿Sabes? O sea, estar muy activo, defensa, tal, no sé cuántos. Y no se da. Es verdad que tiene alguna jugada defensiva que está bien. Es verdad que da alguna asistencia que está bien. Es verdad que hace algún mate desde la posición del Dunker que está bien. Pero la sensación es que no influye de manera excesivamente positiva en el partido. Y sí que influye de manera muy negativa en algunos momentos del partido. Tanto que lo tienen que sacar. Entonces, digamos que a los puntos está siendo un desastre este momento para la carrera de Ben Simmons. Ahí lo tenéis, chicos. Y vamos a ver, vamos a ver, porque lo he pensado durante el partido, ¿eh? Vamos a ver si pase lo que pase. Bueno, si gana el anillo, no, evidentemente. Bueno, claro. Pero pasen o no pasen en esta eliminatoria, dependiendo de lo que pase en la siguiente y tal. Vamos a ver cómo acaba el tema del proyecto este de los Sixers. Porque yo tengo la sensación de que estos son el tipo de partidos que hacen mucho, mucho, mucho daño a la reputación de un jugador. Seguramente. Y a nivel cartel de traspaso y tal, mucho cuidado también, ¿eh? Sí. Con este tipo de partidos. La gestión de Rivers, a nivel cabeza de Simmons, ¿sabes? Si él, en el momento en el que mete dos de cuatro en el hack, y tú le quitas, ¿sabes? Sí, también le mellas ahí. Dos de cuatro está mal, pero para él no es un absoluto desastre. Hombre, para él está que te cagas. Para él no es un absoluto desastre. Entonces, si en ese momento le quitas, está como a medio camino, ¿sabes? Entonces, tengo que meter más de dos de cuatro para seguir prácticamente imposible que haga eso Simmons en este momento. Es difícil, tío. Con este tipo de jugadores en playoff es muy difícil. A nivel mental, ¿qué hace eso? En la cabeza de Simmons, que estaba fuera en la primera parte, hace dos faltas bastante feas, además. O sea, bueno. Tengo la sensación de que es un momento muy duro para la carrera de Ben Simmons. Vamos a ver el séptimo partido. Ben, eres una superestrella. Vamos, Ben. Lo que decíamos ayer, en lo tuyo, tío. Sí, sí. Eres una superestrella en lo tuyo, no haciendo trascos. Cada uno de sus cuartas. Chicos, esta noche partidazo, mañana os contamos lo que pase. Os queremos mucho. Apoyad este vídeo, que no tendríamos que estar aquí. Y aquí estamos. Buen sábado, familia. Nos queremos. Vaya bien.